En las guerras de antaño existían los corsarios que tenían como blanco los buques mercantes para dañar las líneas de abastecimiento del enemigo. En la guerra de Malvinas también tuvimos corsarios nuestros que atacaban buques mercantes en un avión que era para transporte. Eran seis, se hacían llamar los tigres y estoy con su jefe, el Tigre Viana, comandante del Hércules Bombardero. Pero, ustedes los tigres se salían de la vaina por combatir de cualquier manera. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, Nico. Cuando a nosotros nos ordena Cano que todas las tripulaciones, Cano era el jefe de escuadrón, cuando nos ordena que las misiones que se ordenen las iban a hacer todas las tripulaciones, siendo la de él la primera a hacerlo, todos los comandantes sabíamos que misión que se ordene la iban a tener que hacer. A nosotros nos tocó ir a volar el reabastecedor, porque todas las tripulaciones tenían que hacerlo. Con tan mala suerte, que la semana que nosotros detuvimos un reabastecedor, la semana de mal tiempo, que no volaban los aviones de combate, con lo cual nosotros no volábamos. El único vuelo que hicimos fue una noche que nos ordenaron evacuar gallegos, porque se suponía que iban a atacar y fuimos a Santa Cruz. Y estando en Santa Cruz, con Cerruti y con Valle, no hay nada peor que dejar a los militares ociosos pensando en cosas raras. Dijimos, si le ponemos el Soset al C-130, supina ignorancia, porque nosotros pensábamos en el peso del cohete, dónde lo íbamos a poner, pero había una serie de detalles que no teníamos en cuenta, que era todo lo que se necesitaba a bordo para introducir al proyectil las coordenadas correspondientes. Que el avión, además, no teníamos en cuenta el largo, nosotros pensábamos en el peso. Resulta que cuando va él a 4, que era Belarmino Fernández, del Estado Mayor de la Fuerza de la Sur, va a Santa Cruz porque estaban probando de tirar los torpedos con Pucará. Pero nosotros no teníamos torpedos aire-mar, eran mar-maras, con lo cual cuando tocaban agua se rompían. Entonces le explicamos. Dice, no, ustedes están locos. Por empezar, dice, ustedes son un piano volando, baja velocidad, mucha estructura, es un blanco perfecto. Además, dice, donde ustedes quieran poner el retil, que es debajo del plano, no lo pueden poner porque por el largo le va a pegar con las hélices. Entonces dice, pero ¿se puede pensar en un Boeing? Y yo ahí, le dije, no, jefe, el Boeing no. El Boeing tiene un gancho para llevar una turbina de reemplazo en caso de necesidad. Pero para eso no se puede. Le dije, muy bueno, y bombas. Y quedó en eso. Lo cierto es que cuando nosotros llegamos a Comodoro, el jefe del grupo, el Comodoro en ese entonces, Virgen Martínez, me dice, se van a Buenos Aires. Bueno, le digo, porque es la única tripulación que desde que llegamos a Comodoro no han regresado. Le digo, mire, señor, si alguien le dice que no tiene miedo, le miente. Nosotros tenemos miedo, pero nos acostumbramos a vivir con el miedo. Es como cuando usted se quiebra un hueso y se acostumbra al callo. Bueno, nosotros, ahora yo llego a Buenos Aires, veo a mi mujer y a mis hijos, me hablando como un flan. No, no, se van a Buenos Aires. Si es F-28 que tiene un motor en marcha, los está esperando. Todas sus pertenencias están a bordo. Así que me echaron a Buenos Aires. Y yo dije a la tripulación, si nos llaman para volver a Comodoro, fantástico. Hasta que no nos llaman a volver a Comodoro, no hacemos nada. Yo dije que los dos días me llaman para ir a la fábrica a buscar un avión. Y bueno, puede ser que con ese volvamos. Cuando llegamos nos encontramos con el 6-8. Le habían hecho tal armatoste, porque además del MER, el avión llevaba dos torpedos y un MER en cada plano. Entonces dije al Brigadero Juliá, el ingeniero, el hermano del que después fue jefe de Tomayo. Señor, yo voy a tener un drag negativo, no voy a poder ni despegar. En 24 horas lo convirtieron y dejaron nada más que los MER, las raquetas portabombas. Múltiple Ejection Racket, por eso es MER. Y ahí hicimos las pruebas en el campo de tiro del ejército, con bomba de ejercicio. Con tanta mala suerte, el primer día salimos. Se ve que había un cortocircuita cuando aprieta tres disparadores. Antes, cuando yo prendo el equipo, se cae una bomba. Con tan buena puntería que le pego un cable de alta tensión, dejamos la cadera sin luz. Menos mal que no cayó en el tercer cuerpo. Salimos, hicimos las prácticas, porque además nosotros teníamos que saber cómo depreciar la mira. O sea, los pilotos de casa tienen todas las tablas, todo en su... Había nosotros, era toda una improvisación. Y después de hacer toda la práctica, dijimos, bueno, queremos tirar por lo menos dos bombas de guerra. Y los teóricos le dijeron, no, que con eso bastaba. Ahí nos hubiésemos dado cuenta que nuestras bombas no explotaban. El tiempo de vuelo era muy escaso. Las espoletas le daban un retardo de 12 segundos, 12 o 14 segundos, para que nosotros no estuviésemos afectados por la onda. Y los pilotos de casa le pasó lo mismo. La bomba, muchas no explotaron. Alberto, ¿cómo nació la idea de atacar el Queen Elizabeth II, que transportaba soldados británicos, con un transportero bombardero? Se habló mucho del 6-8, de cómo surgió y demás. El 6-8, el que modificaron, le hicieron bombarderos. Resulta que cuando dijeron que iba a venir el rey de Isabel II, nosotros tuvimos una reunión con el jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo Estratégico, que era el brigadier Roy. Fuimos a esa reunión, el que estaba a cargo del grupo 1 de transporte, el vicecomodoro Antonieti. Fuimos al vicecomodoro Antonieti, el navegador mío, que era el capitán Cerruti, y yo a una reunión con el jefe de Estado Mayor. Y el jefe de la primera brigada. En la reunión, con Cerruti explicamos lo que nosotros pretendíamos hacer, que era atacar el rey de Isabel II. ¿Por qué? Porque suponíamos que iba a venir con muchos pertrechos y con mucho personal. Y la idea no era hundirlo, sino dejarlo a la deriva, que es la peor situación para un buque en el mar. Dejarlo averiado en condiciones pésimas de navegación. Entonces el brigadier le dice, sí, pero es una mañana muy arriesgada. No, lo que pensamos es ir a buscarlo antes de que llegue a la latitud de la Isla Ascensión. Porque suponemos, todas eran suposiciones, no teníamos... Suponemos que va a venir con defensa antisubmarina. Porque los ingleses conocen la radiación de nuestros aviones, y no saben que hay seis locos que andan haciendo tonterías. La idea era ir más allá de la latitud de la Isla Ascensión. Y como la maniobra era entrar más o menos a 45 grados del buque, porque nuestras bombas, tú lo sabes, eran todas para blancos terrestres. Nosotros desde la ley de competencia de los ministerios, no teníamos como prioridad la guerra aeronaval. Eso era para la aviación naval. Así que toda nuestra instrucción, todo nuestro armamento, era para blancos terrestres. Nuestras bombas, por eso no explotaban. Pero lo que buscábamos era ingresar más o menos a 45 grados, de forma tal de que de alguna forma la bomba quede, si no explotaba, por lo menos quede entre al buque y quede... Porque, por ejemplo, la bomba que tiraban nuestros pilotos de casa, pasaba la fragata como pan de manteca. En consecuencia, dijimos, que la escolta de popa cuando nos vea, porque vamos de ahí a bajo nivel, no va a poder tirar porque vamos a estar entre ellos y el buque. Sí nos puede tomar la escolta de proa cuando salgamos. Pero es la guerra, el 50 a favor, el 50 en con. Y el brigadier no quiso, dijo que era demasiado arriesgado. Dice, supongamos que lo aprobamos, salen y salen bien. ¿Y a dónde aterriza? Bueno, después de acuerdo a la autonomía remanente, tenemos la posibilidad de última, si no llegamos a territorio de Argentina, aterrizar en Brasil. A lo sumo nos internarán y se nos acabó la guerra a nosotros, pero otra cosa no va a pasar. Luego de este intento que no se llevó a cabo, ¿cuál fue la siguiente misión? La siguiente misión nos dijeron que, como no teníamos datos de los buques, la orden que nos impartió el jefe de brigada era no atacar buques de guerra, solamente buques mercantes, de transporte que no fuese de guerra. ¿Cómo hacen para diferenciar si el buque es mercante o es un buque de guerra? Esa fue la cuestión. Nosotros teníamos que una vez que Cerruti fijase los ecos en su carta, volvíamos a Palomar, porque así como veíamos éramos vistos, descendíamos a 50 pies, íbamos, ahí ya Cerruti nos conducía hacia donde él había fijado los ecos en su carta. Yo incluso había decidido que para el ataque el avión lo iba a volar el copiloto, que era el Capitán Valle, que por otro lado había hecho la escuela de casa y demás. En mi época no había escuela de casa y yo la última vez que tiré habré sido teniente cuando volábamos en Palomar, que tirábamos con T-28 y con Mentor. Entonces yo a la derecha iba a ordenar el ataque. La caja principal del sistema de bomba la tenía el copiloto. Pero ustedes llegaron a enfrentar un buque de guerra. Sí, lamentablemente. Pero por eso te digo, el tema era el siguiente, teníamos que llegar, una vez ubicado el probable blanco, teníamos que reconocerlo, si era buque mercante, si era propia tropa, si era enemigo. Entonces había que hacer un pasaje, reconocerlo y de esa forma decidir el ataque. Así fue que el 29 de mayo que atacamos el British Way, cuando el navegador me dice, tengo dos ecos, él lo fija en su carta, descendemos y cuando estábamos llegando a la zona, yo veí un solo buque. Entonces digo, Cerruti, tengo un solo buque. Señor, yo tenía dos ecos en el radar. Cuando hacemos el pasaje de reconocimiento, veo British Way. Nosotros teníamos un reconocimiento de buques de los ingleses. Se lo paso Cerruti, me dice, señor, es un petrolero que está trabajando con la flota inglesa. Bueno, ataquemos. Decidió el ataque, empleamos el procedimiento que te explicaba, entramos por popa y lamentablemente ese día con Valle no controlamos en la inspección exterior cómo estaban selectados los MERS. El MERS es el portabombas. El armero los había selectado en salva, de tal forma que cuando Valle presiona el disparador, salieron las 12 bombas. Y el auxiliar me dice, señor, incluso no quedaron los alambres. Los alambres de la espoleta tienen que quedar en el portabomba. Con lo cual nosotros sabíamos que la bomba no se iba a armar y salieron las 12. Como no vimos una reacción de que le hayamos dado, cuando yo hago el informe digo que erramos a Blanco. Tiempo después, un ex compañero mío que fue baja, pero vive en gallego y con el cual seguimos en contacto, me dice, negro. Están los ingleses, dicen que el British Way está averiado. No sé. Y después, además, el jefe 2 de inteligencia, que era el padre del actual jefe de Estado Mayor de la Fuerza, Isaac, me dicen, los ingleses acusan al British Way como averiado. Bueno, yo no vi una reacción. Sí, las bombas, si no explotaron, pero lo dañaron. Entonces el buque quedó dañado. Entonces, la forma era esa. Llegar al blanco, reconocerlo. Y si era amigo, no hacer nada. Si era enemigo, proceder al ataque. ¿Y cómo fue el cruce con el buque de guerra? Bueno, nosotros salimos, y me dice Cerruti, tengo un eco, señor. Está un poco lejos. Bueno, vamos. Hicimos otra operación. Cuando bajamos, nos encontramos con una metrología muy adversa, mar gruesa. Y ya próximos me dice el señor, estimo que estamos a tres millas. Bueno, cuando estemos más cerca me avisa, pero mire que estamos muy bajos, la visibilidad es muy mala. Entonces, le digo al auxiliar, usted a mi derecha, al segundo mecánico, a la izquierda, y vamos todos a observar al frente, a ver si vemos. Y usted gordo, atento, a meterlo en la mira. En un momento dado, yo creo que veo una silueta. Y el auxiliar me dice, sí, señor, sí, yo también la veo. Cabeceaba de una forma asombrosa. Mar picado. Muy, muy, muy picado, sí. y el cabeceo de una, y no es el auxiliar, señor, es gris, es de guerra. Cuando dijo de guerra, el copito me dice, señor, no podemos atacar, métalo en la mira. Le digo, estamos jugando a bordo, métalo. No, no, no. Hice un viraje de tranvía, viraje tranvía vieja, chato, no podía hacer un viraje escarpado porque estaba muy bajo. Además, las olas eran muy altas. En un momento dado, yo vi la matrícula y le pasé a hacer Ruti, y de acuerdo a lo que él tenía, me dice, señor, es un destructor y tira hasta por popa. Bueno, igual auxiliar el mecánico, segundo me caigo atrás, a ver si viene alguna estela o algo, gordo, haga maniobras evasivas de la mejor forma que pueda, levante un poco para poder hacerlo. Lo cierto es que, después me dicen los marinos nuestros, que por la hora que era y la latitud, estábamos entre Malvinas y las Georgias. Dice, un buque solo, ese tiene que haber estado variado e iba a Grip Beacon que los ingleses habían hecho una central de reparaciones. Y además, a esa hora, en ese lugar, no lo vieron los ingleses porque ni se hubiesen imaginado que ustedes andaban ahí. Por otra parte, aunque lo hubiesen visto con ese mar, no pueden estabilizar los giróscopos como para que las armas puedan actuar convenientemente. ¿Cómo fue Alberto que el Hércules bombardeó al Hércules Petrolero? A raíz de lo que pasó con el destructor este, me ordenaron que yo iba a salir siempre y cuando tuviese conocimiento de un blanco, para lo cual le asignaban al Boeing al 707 la misión de buscar blancos. El Boeing lo ubicaba, pasaba el informe de operaciones de Palomar y Palomar nos hacía la orden de operaciones, la orden fragmentaria para poder actuar. llega la orden de que había un eco grande, un buque de esta naturaleza, me ordenan salir, salimos y ahí ya salimos en altura porque sabíamos dónde estaba el blanco. Cuando llegamos y lo vemos, bajamos, ya decidió atacar, pero cuando veo el nombre Hércules Monrovia le apago la caja del sistema de armas, digo, no tire gordo, es un buque liberiano. Aviso a Comodoro, consultaste. Claro, aviso a Comodoro, digo, miren, el buque es un buque liberiano y es un buque muy grande, le digo, es un petrolero. Entonces, de Comodoro me dan tres frecuencias, ordena el que ponga a prueba a territorio argentino, llamamos al buque, le dijimos que ponga a prueba a territorio argentino y en lugar de eso el buque se va hacia el sud-sudeste y me dice Cerruti, señor, ahí debe estar la flota, entonces, aviso, digo, mire, el buque no se nos va a poner a prueba argentina, señor, aprobó hacia Cusco Crespo, él, el brigadier Crespo, él sale al aire y me dice, bigote, bajá y hundilo, muy claro, Carvalho me dijo que él tiene esa grabación cuando el brigadier Crespo me ordena bajar y hundilo. Hacemos la maniobra de siempre, bajamos, lo atacamos, por favor, tres veces accionó el disparador, con lo cual lanzamos seis bombas, cada vez que accionaba salían dos bombas y como no veo que haya una reacción de que el buque fue tocado, digo, Gordo haga un reempleo como hacen los aviones de casa, hicimos un 90-270 y esta vez lo atacamos de prueba hacia Popa, pero por Estribor, las otras seis bombas y ahí vemos que se escora, pero no pasa nada y empezó un viraje por izquierda hacia rumbo norte, entonces, aviso, como, mire, está tocado aparentemente, no veo nada, pero está virando hacia rumbo 360, entonces dice, bueno, van los Canberra, ¿se pueden quedar sobre el blanco? Sí, nos quedamos orbitando sobre el blanco, yo creo que cometieron el error de mandar los Canberra abajo, porque si nosotros estábamos ahí, no es, bueno, venían los Canberra y cuando estaba llegando la escuadrilla de Canberra, el radar de Malvinas nos avisa que había patrulla de combate, entonces el jefe de la escuadrilla de Canberra que era Chevalier le ordena a sus numerales regresar, dice, yo estoy en final de tiro, tiro y regreso, nosotros estamos arriba, me dice Serruti, una de las bombas de Chevalier se fue largo, la otra entró, pero no pasa nada, señor, me dice, el buque se escoró más, entonces Chevalier dice, yo me vuelvo a Trelew, yo digo, Valle, ponga rumbo al África y manténgase a 50 pies del agua, para escapar, si hay una patrulla de combate, nos van a interceptar, no vamos a poder llegar al continente y ellos no nos van a seguir porque se han hecho despegue vertical, consumo de combustible grande y no creo que se animen a seguirnos porque se van a quedar ellos sin combustible, nosotros no, así que volamos unas 200 millas hacia el este, le hice poner rumbo norte, otras 200 millas y ahí ascendimos y ahí hicimos los cálculos del combustible remanente y llegamos a Palomar así que no tuvimos problemas, pero nos quedó la duda de qué es lo que había pasado, la cuestión que el buque se fue a Brasil y los armadores lo hundieron sin dejar que nadie entrevista a Tripodación porque el comandante de acuerdo a lo que nos contaron después los brasileños subió una comisión de la Armada y de la Fuerza de Brasil y a través de uno de los oficiales de la Fuerza de Brasil ya sabíamos lo que llevaba ese buque, estaba en la trampa indudablemente por las cosas yo tengo anotado ahí más o menos las cosas que llevaba la muestra que estaba en la trampa es que ni siquiera el libro de bitácora sacó el comandante además la Argentina le ofreció al su oficial que desarmó la bomba del A4Q Pedro Prudencio Miranda desarmarle la bomba y no quisieron ahora vos fijate un buque modernísimo incluso sé que hubo empresas que quisieron comprar la instrumental de ese buque lo hundieron con todo entonces esa es la muestra no obstante ello los armadores después hicieron un juicio a la Fuerza Aérea en Nueva York la Fuerza Aérea dice que no tenía ningún cuatrimotor bombardero y después de 10 años en Nueva York no hicieron lugar porque dijeron que era un buque navegando en aguas de dos países en conflicto que no tenían nada que ver Estados Unidos el tema así que lo desestimaron con lo cual recién ahí se da a conocer de que la Fuerza Aérea tenía un injerto que se llamaba Hércules convertido en bombardero ahora vos fijate que yo voy ahora a Hércules moderno con el armamento que tiene digo si lo hubiésemos tenido en ese entonces hubiese sido otra la historia Alberto a más de 40 años de la guerra de Malvinas ¿volverías a combatir? sí sin lugar a dudas lo que pasa es que hay que ver si tendría que aprender a volar ahora los 630 están todos modernizados salvo el último el que vino era el 6-9 que está estándar los demás están modernizados ah y el el L100 quedó también sin modernizar tendría que ir a hacer simulador pero sí volvería gracias Alberto gracias a vos muchas gracias